del libro caribeño. En esta versión del día de hoy, viernes 11 de noviembre, vamos a tener la presentación de Francisco González Clavijo, el cantor del río de las mariposas, y le vamos a dar la palabra a Francisco González Clavijo para que nos haga la presentación. Te recuerdo, tenemos alrededor de 20 minutos para que los demás compañeros también puedan participar. Muchas gracias y bienvenido a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Lo primero es agradecerle la presencia. No sabía que el doctor de la CERNA venía. Un gusto, doctor, que haya podido venir. Y a la ilustradora de este libro, Isabel, que se encuentra por aquí también presente, Isabel Loyo. Bueno, voy a empezar definiendo Caribe. Hace unos años en Veracruz se hizo un encuentro internacional del Caribe y la gente definía qué es Caribe. Y por mucho que estuvieron varios investigadores hablando y discutiendo qué era el Caribe, al final un español se podría decir, oye, ustedes, los latinoamericanos, es muy fácil para usted hablar del Caribe. Pero a nosotros se nos cuesta mucho hablar del Caribe. Incluso ahorita hay una semana en Veracruz que están hablando del Gran Caribe. Sí, yo me pregunto, si hablan del Gran Caribe, hay un pequeño Caribe. Y es un poco complejo. ¿A qué se refiere el Gran Caribe? A los países continentales o los países, el pequeño Caribe, los países insulares. Yo digo, bueno, eso es muy complejo definir Caribe. Pero me gusta la definición de Yolanda Wu, quien nos dio estudios del Caribe en los 80, en la universidad, y nos decía, el Caribe es una zona nodal, es una zona cultural, una zona de influencias, donde ahí podemos encontrar rasgos comunes a toda la zona nodal. No tiene que ser precisamente las islas que están bañadas por el mal Caribe. Hay Caribe en Perú, hay Caribe en Venezuela, hay Caribe, por supuesto, en Brasil. Hay Caribe y me sorprendió cuando fui a Uruguay ver la cantidad de negros y el candomblé. Y cómo también hay una influencia caribeña. Es decir, que el Caribe tiene que ver con estos rasgos culturales que agrupan a esta cantidad de países bajo este manto. Y de ahí, Gonzalo Aguirre Beltrán, acabo de encontrar una conferencia que dio en el año 57, y él define como 10, 15 puntos de lo que es Caribe, que no voy a entrar en eso ahora. Eso lo voy a dejar para más adelante, otra charla que voy a tener. Pero bueno, concretamente, basándome en este libro. Este libro me costó 18 años de trabajo ininterrumpidos con Andrés Alfonso. Yo llegué a Andrés Alfonso de manera casuística. Un buen día estaba dando yo en la Universidad de Cristóbal Colón una materia de guionismo, y me encontré en la materia de guionismo que dos alumnos, formando parte de un grupo de guionismo, presentaron Chucho el Roto. Y ahí llegó Andrés, llegaron Ramiro Alfonso y Andrés Alfonso, uno con un arpa y uno con un requinto. Y yo les dije, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y somos hijas de Andrés Alfonso, él es un sonero. En esos años yo estaba haciendo mi maestría en son montuno, en la UEC. Y ellos no entendieron la diferencia entre son montuno y son carocho. Te vamos a presentar a nuestro papá, que también es sonero. Y yo fui con el señor, y el primer día que llegué con Andrés Alfonso, me encontré un señor alto, elegante, hermoso, vestido de blanco completo, con su paliacate, sus botines blancos, su zapato, su sombrero de cuatro pedradas. Y empecé a hablar con Andrés Alfonso y me dijo, mira, mis hijos se equivocaron. Yo soy sonero, pero yo canto, yo soy del son carocho, no del son montuno. Sin embargo, te puedo hablar del son montuno, porque yo he estado muchas veces en Cuba. Y en Cuba conocí a varios artistas, e incluso aquí en México, en el Salón México, y en los años 20 y 30 conocí a Benny Morey, y me empezó a hablar de Arturo Núñez y de todos los grandes músicos cubanos que él conoció aquí, Rita Montaner. Ese que sí sabía de son montuno, pero no era su especialidad. Incluso te puedo hablar de experiencias muy particulares en Cuba. Por ejemplo, yo con Echeverría estuve en Cuba y le canté allá en el Palacio de la Revolución, estuve con Fidel Castro. Después con Luis Echeverría, cuando vino Fidel Castro aquí a Cancún, también fui de la Madrid, también estuve y le canté a Fidel Castro. Incluso me agarroté un poco cuando conocí a Fidel Castro por la figura que me impactó tanto. Dice, pero sí, sí conozco a Cuba de eso. Incluso estuve en Matanza, en el Teatro Fausto, que es un teatro que es quien ha estado en Cuba y ha estado en el Teatro Fausto y ha estado en el Teatro en el Zahualcoyo. En Tlacotalpan se dan cuenta que son dos teatros hermanos. Y dice Andrés Alfonso que cuando él entró a ese teatro y miró, se quedó así y la gente se echó a reír, porque él miraba y daba vueltas hacia la cabeza y hacia arriba. Le digo, perdóname si me norteé. Es que en Tlacotalpan, mi tierra, hay un teatro exactamente igualito que este y me siento en mi tierra. Y la gente dice que lo aplaudió. Y es que sí, las relaciones entre Veracruz y Tlacotalpan han sido muy amplias. Han llegado muchos cubanos a Tlacotalpan a dar curso de décima y han ido muchos cubanos a Veracruz, a La Habana. Lo que pasa es que la música cubana que hace a Andrés Alfonso, que se relaciona con Andrés Alfonso, no es el son montuno, es el punto cubano, que es la música llanera de Venezuela. Con Andrés Alfonso me sorprendió una anécdota que Susana Har me contó, que creo que es una anécdota que mucha gente no conoce, incluso yo cuando le pregunté a varios soneros veracruzanos no me supieron decir. Susana Har hizo un documental que se llama Los Siete Sones Perdidos del Son Jarocho. Dice Susana Har que ella estaba haciendo un disco de la cultura mije y de pronto entre las tantas cosas que estaban montando, una de ellas era el huapango. Y de pronto ella ve a un señor en la esquina que está cantando, cuando estaba pasando el huapango de Moncayo. Y ella va y se acerca y le dice, oiga señor, ¿qué canta usted? Dice, yo el huapango de Moncayo. Dice, ¿cómo que canta el huapango de Moncayo? Dice, sí, los siete sones que tiene el huapango de Moncayo. Dice, a ver Andrés, cuénteme, cuénteme cuáles son esos sones. Dice, el balajú, el pájaro carpintero, María Tuchena, el gavilancito, el jarabe loco, el conejo y el sequisirí. Y mucha gente no conoce eso. Y es que Andrés Alfonso me cuenta, y eso está en el libro, que cuando fue Genaro Vaqueiro Foster a Tlacotalpan, lo entrevistó. Y dice que Genaro Vaqueiro Foster le hizo tocar todos los sones que él tocaba. Y rápidamente se fue registrando todos esos sones. Y hay un huapango que mucha gente a veces no conoce, que es el huapango de Vaqueiro Foster. Desgraciadamente, ese huapango no fue el huapango que se internacionalizó y mundializó, porque cuando lo escuchó Carlos Chávez no le gustó tanto y mandó a José Pablo Moncayo a que fuera otra vez e hiciera el registro. Y ese huapango es el que se conoció mundialmente, pero también está el otro huapango. Andrés Alfonso me da su versión, que es una versión que yo le he contrastado con varias gente y no siempre me dicen que es así. Andrés Alfonso me dice que cuando fue Vaqueiro Foster, que sí es cierto, que Antonio García de León y varios músicos lo confirman, donde primero llega Vaqueiro Foster y después llega José Pablo Moncayo, es Alvarado. Y los sones que se registran son los sones en Alvarado. Sin embargo, me dice Andrés Alfonso, cosa que otros me dicen, no es exactamente así, que cuando Vaqueiro Foster lo escuchó a él y a los tlacotalpeños tocando el son, le dijo José Pablo Moncayo, a ver, borren todo eso, que esos sones son pura picardía, puro relajo y pura grosería. Aquí en Tlacotalpa sí se hace son, son lírico, son con poesía y son los sones que a mí me interesan. Algunos dicen que forma parte de las contradicciones que hay entre Tlacotalpan y Alvarado que hasta el día de hoy se siguen y permanecen, porque son dos regiones que aunque son hermanas y siempre Alvarado ha estado presente cuando se han dado las constantes inundaciones en Tlacotalpan, culturalmente y musicalmente, los alvaradeños tienen este gusto por el albur, por el doble sentido en los sones. Es un son de mayor picardía, cosa que en Tlacotalpan no siempre se da. Incluso está el encuentro de jaraneros ahora, el son de los sones de picardía, los sones irreverentes que le llaman. Entonces, eso es una de las cosas que Andrés Alfonso me contaba que está en el libro y que no siempre se puede tomar como referencia, pero sí es importante que se tome en cuenta. Otra cosa que está en el libro que se puede ver un poco es el de recopilar, es como Andrés Alfonso es parte de una cultura, de una cultura que se dio desde los años 30 hasta los 80, y es la representación que tuvo Andrés Alfonso con la política. Andrés Alfonso estuvo en la campaña de Miguel Alemán, incluso la bamba fue la música que acompañó, me dice Andrés Alfonso, a Miguel Alemán, y Miguel Alemán lo llevó por todo el territorio nacional con la bamba. Entonces, la política y el son jarocho tuvieron gran representación. Una de las cosas que se le ha criticado a Andrés Alfonso es que Andrés Alfonso, cuando se vino a la Ciudad de México, estuvo con Amalia Hernández, y él formó parte del ballet folclórico, que muchos de los soneros tradicionales lo critican porque se habla, y es algo que no me gusta, pero sí se discute mucho en Veracruz, los soneros jarochos que prostituyeron el son jarocho porque se convirtieron en marisquero. Andrés Alfonso, junto con Huesca, junto con otros músicos de la región, estuvieron en la Ciudad de México, y lo que recomiendan muchos autores no es que quisieran ir a la Ciudad de México por sí, sino porque la Ciudad de México era el centro neurálgico donde estaba en esos momentos la radio, el cine, Andrés Alfonso participa en tres películas, y era el momento donde los medios de comunicación adquieren mucha fuerza, y esa es la zona donde evidentemente Andrés Alfonso se destacó. Hay que tomar en cuenta que Andrés Alfonso no solamente hizo son jarocho, en su momento, Cleán Marisquero, Andrés Alfonso también le tocó estar cuando en el 79 se crea el primer encuentro de sones tradicionales entre la Cortalpan, que ahí estuvo Gilberto Gutiérrez, Andrés Alfonso tocó con Gilberto Gutiérrez, Andrés Alfonso tocó con Rutilo Parroquín, tocó con Andrés Huesca, tocó con los grandes soneros, Julián Cruz, estuvo en los cuatro grandes, con Guillermo Cházaro, estuvo con el gran Memo Salamanca, y hay una anécdota bien interesante que por ahí es poca conocida, y él me lo revela en el libro. Hay un disco que yo estoy por sacar, que es inédito, que Andrés Alfonso durante 10 años estuvo con Memo Salamanca haciendo un experimento que se llamó Son con Son. Andrés Alfonso tocando el arpa dentro del son jarocho y Memo Salamanca tocando el piano dentro del son montuno. Ellos dos, siendo Memo Salamanca un gran músico, además un gran director costal, lograron empatar, lograron hermanar y lograron hacer una fusión del son jarocho con el son montuno. Ese disco de Son con Son está por ahí, ya encontramos los originales, las matrices que se grabaron, y estamos por hacer ese esfuerzo de sacar ese disco de Son con Son. Por otra parte, Andrés Alfonso, no hay mucha música de Andrés Alfonso. Ustedes van a ver que es muy poco lo que se encuentra Andrés Alfonso, aquí en la parte de atrás están los 5 o 6 discos donde aparece Andrés Alfonso. Porque Andrés Alfonso se opuso a ser grabado, no quería ser grabado. Ahora encontramos que los hijos me dan una grabación que él hizo personal con 7 u 8 músicos, pero eso también está ahí en el aire. Hemos encontrado 3 o 4 grabaciones que vamos a sacar de Andrés Alfonso, pero son cosas que él me comentaba, pero que él nunca quiso sacar. El timbre de Andrés Alfonso es un timbre que todo el mundo reconoce como único, su fraseo, su perfección estilística. Todo eso está recogido ahí. Importante a destacar en Andrés Alfonso es que siempre estuvo en la fiesta de la Candelaria. Y me contaba Andrés Alfonso que él empieza a los 6 años. A los 6 años él empieza a hacer Son Jarrocho tradicional con sus padres. Su padre fue un gran requintista y su madre una gran bailadora. Desde esa época él hizo Son tradicional. Entonces hay que reconocer que Andrés Alfonso tiene una ida y vuelta. Empieza en el Son Jarrocho tradicional, campesino, viene a la Ciudad de México y empieza a hacer Son más vinculado con lo que todo el mundo sabe. A partir, después de la Revolución Mexicana, se da el nacionalismo mexicano, se da todo lo que es el muralismo, pero en la música también se da esa esencia de rescatar la música, las músicas locales y en bellas artes. Con, primero, con José Pablo Moncayo, con Genero Vaquero Foster y Carlos Chávez, esa música del nacionalismo mexicano se rescata y se lleva a los grandes escenarios. Eso no fue un problema de Andrés Alfonso, es que fue parte de ese proceso de nacionalismo mexicano que se intentó ir a rescatar a las comunidades de esas músicas y llevarla a los grandes escenarios. Y Andrés Alfonso, me di, podríamos decir, bueno, ¿y cómo entra Andrés Alfonso en esta parte del Caribe? Y es que el Son Jarrocho forma parte de esto que ha hablado Antonio García de León, la música afro-andalusa. Porque el Son Jarrocho, por una parte, tiene influencia prehispánica, tiene influencia española y influencia africana. Y Andrés Alfonso supo rescatar esas tres raíces y tenerla presente en su música. Y algo bien importante en Andrés Alfonso, a diferencia de otros arpistas, él me ha comentado, mira, el arpa tiene que hablar, el arpa se habla y se contesta a ella misma. Y muchos arpistas lo que hacen es rasgar nada más el arpa. Pero yo he tratado de rescatar las notaciones, los medios tonos de la música del Son Jarrocho, que eso solamente lo aprendí con los viejitos. Ya eso se ha aprendido mucho en el Son Jarrocho. Pero el arpa de Andrés Alfonso era un arpa que él tocaba con esos medios tonos. Había, después de que se instrumentó y se llevó a cabo el encuentro del Son Jarrocho en Tlacotalpan, llegaban decenas y decenas de músicos de todo el país. Y lo que tuvieron que hacer los viejitos cuando llegaban esa cantidad de músicos a zapatear y a tocar corriendo, 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 dice que ellos nada más se miraban y cambiaban a un medio tono y dejaban afuera a los músicos. Volvían a subir todos los músicos estos de afuera que aprendieron a afinar nada más en el cuatro o en el universal y ellos volvían a cambiar de tono y volvían a dejar los músicos afuera. Es una carrera, la carrera de los músicos jóvenes contra estos viejitos que tenían esa finura y esa capacidad que solo ellos podían adquirir con los años de las tonalidades, que son decenas de tonalidades. Ahorita estoy trabajando con un alumno, una tesis de las tonalidades dentro del Son Jarrocho. Son decenas de tonalidades que hay que rescatar y estamos rescatando para incluir en un posible libro a futuro. Ahora, me decía Andrés Alfonso que ahí está también en el libro, para que sea Son Jarrocho tiene que cumplir tres cosas importantes. Un Son Jarrocho no es una canción, un Son Jarrocho tiene que zapatearse y si no se zapatea no es Son Jarrocho. El Son Jarrocho se tiene que zapatear y está la versada. No es una canción como podemos escucharla en las canciones de otra índole. El Son Jarrocho tiene su ritmo interno, tiene su vida interna y está en el zapateado, está en la improvisación, está en la lírica tan especial y un huapango es lo que caracteriza a este Son Jarrocho y nosotros vivimos en el huapango y me decía, a ver, nosotros en el Son Jarrocho tradicional hacíamos zones en nacimientos, en bautizos, en casamientos y en velorios y hay zones que se dan para cada festejo, no todos los zones son igual. Existen los zones de madrugada, existen los zones que se dan cuando empieza el festejo, a medio festejo y según la rítmica y según los tiempos que le demos son los tipos de zones que tocamos porque no es lo mismo un zone que tocamos ya a las 3, 4 o a la mañana que ya va pasando el tiempo y las bailarinas van influyendo de manera diferente a cómo se tocan los zones cuando arrancamos y la tarima decía, es esencial porque la tarima es un instrumento la tarima es la que nos va marcando muchas veces y los jóvenes cuando empiezan nos comentan aquí no saben eso que la tarima es un instrumento que está muy vinculada con la versada y con la música y la tarima a veces tiene que bajar de tono cuando nosotros comenzamos o cuando se empieza a versar es una relación muy grande que hay y que esa atmósfera no siempre se crea cuando se toca con jóvenes que no están preparados para la música me decía Andrés Alfonso también y nosotros cómo aprendimos a tocar de manera lírica de oído nosotros nunca fuimos a la escuela y la escuela para nosotros la música formal no es la que nos caracteriza nosotros aprendimos de oído de nuestros padres de nuestros padres de los abuelos y así sucesivamente me dice Andrés Alfonso que cuando él ya cuando se regresó a Veracruz daba clase en una escuela y enseñaba a Jarana y le decía a los niños cómo quieren aprender ustedes porque por lo general los niños en las escuelas que vienen ya cuando llegaban con él tenían otra formación y rasgaban la grana y se le dice que se les sacaban al oído y le decía porque Andrés Alfonso tenía dos palabras que siempre repetíamos puta ahí está en el libro constantemente para todos y le decía cómo quieren aprender de son jerocho de verdad o de pendejo no queremos aprender de verdad entonces no rasguen a ver miren hay tonos estos medios tonos y es complejo para los niños pero él enseñó a los niños a no tocar la jarana rasgando nada más y el arpa era más complejo pero sí enseñó a dos o tres arpistas también a tocar el arpa de manera diferente a presentarla de forma tal que conversar el arpa vamos para acá habla aquí habla y aquí responde eso es complejo solamente escuchando Andrés Alfonso y viéndolo como hace esas maravillas podríamos entender eso otra cosa de lo que aparece mucho en el libro que es un capítulo es las inundaciones dice Andrés Alfonso que desde chico su padre le dijo en una casa en Talacotapa lo que no puede faltar es una lancha constantemente Talacotapa está y año con año padece inundaciones y él era un gran empezó siendo un gran carpintero haciendo sus lanchas pero después se convirtió en un gran laudero una de las cosas fundamentales Andrés Alfonso es la laudería él hizo muchas al principio él se las hicieron pero después él hacía instrumentos tenía atrás de su casa un taller con decenas y decenas de arpas que hacía jarana leonas todo tipo de instrumentos como laudero es un capítulo aparte Andrés Alfonso y nos contaba también sobre la fiesta de los toros que hoy es mal vista dice nosotros entre las cosas fundamentales de la fiesta era en la madrugada nos poníamos a pintar las piraguas después lo primero que se hacía al amanecer eran las carreras de piragua quien ganaba la carrera de piragua tenía derecho a pasar el primer toro del lado de allá del río hacia el lado acá y ahí empezaban las carreras de caballos se daban las cabalgatas y después se daba la taromaquia dice que ponían una plaza en lo que hoy es el mercado y ahí se hacían no como las grandes plazas pero sí se hacían trabajos de tauromaquia con los toros dice que era una fiesta muy popular hoy en día es una fiesta donde está más viciada en el sentido de que él se criticaba un poco eso esa no era la fiesta la fiesta no era el ron nosotros por supuesto que sí el torito todo lo que tuviera que ver con la versada pero no era la fiesta de la borrachera hoy es una fiesta de la borrachera antes se respetaba al músico hoy en día llegan viejitos de todas las comunidades y es muy difícil que los viejitos puedan tocar porque la cantidad de personas que está llegando que es bueno eso para una fiesta pero se ha perdido un poco esa esencia y él se molestaba mucho con eso entonces Andrés Alfonso es una de las figuras que era importante rescatar porque en él está la historia del son jarocho tradicional el son contemporáneo las rítmicas las tonadas y además creo que es una voz única como yo digo pongo en la parte del prólogo él tenía una voz que nadie como él para tocar el balajú y cantar el balajú es una figura que a través de él se puede rescatar toda la historia de Tlacotalpa muchas gracias por la presentación y por mantener el tiempo de este evento y vamos a darle la palabra a Marcela si está por aquí a Marcela Corredor quien va a presentar el libro de Rafael Figueroa Hernández discografía general del son jarocho en los Estados Unidos adelante Marcela muy buenos días a todos y a todas voy a hacer voy a compartir la pantalla me confirman por favor si ya se ve si se ve si se confirma se está viendo ok bueno muy buenos días nuevamente buenos días en México buenas tardes en otras regiones del Caribe primero pues agradecerle a la Asociación Mexicana Estudios del Caribe por la invitación a participar en las 22 Abas Jornadas del Libro Caribeño y pues a mí así mismo agradecerle al doctor Rafael Figueroa Hernández a quien le tengo un gran respeto y un enorme aprecio no solamente por haber pensado en mí para la presentación de este libro sino también pues por tan interesante documento y más aún por este el acceso libre para poder consultar y descargar el texto voy a continuar un poco con la misma temática que tenía el doctor Francisco González sobre la importancia de Son Jarocho en la historia mexicana y pues ahora con este texto del doctor Rafael Figueroa en la historia estadounidense bueno un poco como las formalidades de la obra del doctor Figueroa pues este libro se publicó en el año 2021 en Veracruz está dividido en cinco secciones la primera pues es una introducción luego de esto un registro unos registros individuales después unos discos colectivos unos índices de nombres y unos índices de sones y composiciones como lo pueden ver en la presentación y bueno ¿quién es el autor de este texto? el doctor Rafael Figueroa es Jarochi Rumbero una presentación muy sugerente de una persona con una gran trayectoria académica la cual no solamente se basa en sus libros y artículos publicados sino también en su vocación de profesor y más aún de maestro alguna vez en clase nos confesó que sus vacaciones más allá del descanso y la recreación es un tiempo para seguir investigando escribiendo y publicando y es que el doctor Figueroa tiene una línea de investigación bastante interesante y porque no entretenida o acaso existe algo más sugestivo y sugerente que investigar sobre la música siendo uno de sus practicantes tal vez no algunos y algunas que estamos en este encantador tema de investigación lo hacemos como lo mencionó Blackin desde el amor a la música en tanto parte de nuestra experiencia vital y no necesariamente como practicantes o ejecutantes de un instrumento musical de hecho muchos y muchas ni siquiera hacemos parte de comunidades musicales pero el doctor Figueroa no solamente investiga sobre la música él también ha tenido la fortuna de crecer viendo y practicando el son jarocho es por ello que en la realización de esos en la realización de esos trabajos de campo su figura no puede pasar desapercibida él no es un simple otro que llega a investigar a una comunidad una sociedad sino que es un nosotros dentro del campo del son jarocho su quehacer investigativo se mueve entonces en el extrañamiento de su propio mundo de la vida este libro hace parte de la investigación realizada por el doctor durante su estancia postdoctoral en la universidad del sur de california sin embargo vio a la luz en el 2021 porque afortunadamente no todo lo que ocurrió en la pandemia fue malo en la introducción del texto de la discografía general general del son jarocho en Estados Unidos pues esta introducción es bastante clara concisa y de todo muy sincera si bien desde el título el autor nos sitúa en el objeto de su objeto de estudio en la introducción nos manifiesta el qué el cómo y el para qué como un buen sociólogo en palabras del autor el qué de esta investigación es presentar una documentación sonora lo más extensa posible del son jarocho hecho en los Estados Unidos o por miembros de la escena estadounidense el cómo por medio de una recopilación de discos editados con dos condicionales la primera que la grabación sonora sonara a son jarocho es decir que tanto el lenguaje musical como la instrumentación y las formas líricas sean cercanas a la tradición musical del son jarocho aquí entonces entra la subjetividad del científico social la cual se basa no solamente por el oído como bien lo anota el autor sino también por el acervo de conocimiento previo con que cuenta el doctor Figueroa y por los múltiples intercambios que ha mantenido este con la comunidad musical jarocho la segunda condicional se basa en un criterio geográfico más allá de enfocarse en el cómo migró el son jarocho a Estados Unidos el cual es abordado en otros de los textos publicados por el mismo autor en la discografía general del son jarocho en Estados Unidos se enfoca en el producto de este proceso de intercambio y de adaptación musical no hablamos entonces de un proceso de aculturación o si se quiere de apropiación sino de una escena musical consolidada a partir de diferentes actores en un contexto social cultural político y económico y hasta tecnológico muy específico es así como va configurando el abordaje de su objeto de estudio que no es más que el disco en tanto documento histórico como representación de la música de son jarocho y como la materialización de ese intercambio cultural en este caso entre México y Estados Unidos el doctor Figueroa utiliza no en este texto sino en sus amenas conversaciones ya que al doctor le gusta hablar y es muy buen conversador una analogía que permite evidenciar realmente lo que importa en este proceso de migración y anclaje musical y lo cito esto es como cuando en las familias tradicionales la muchacha de la casa se enamoraba de un foreño se preocupaban que se la va a llevar pues a lo mejor y sí que la va a cambiar pues a lo mejor también pero las abuelas decían con que me la quiere y me la respete es suficiente cierro la cita y sí esto es lo que pasa cuando la música viaja de su lugar de origen se aleja de sus primeros y primeras practicantes y llega a nuevos territorios y con nuevos actores y lo vuelvo a citar sí va a sonar diferente sí hacen cosas que a veces como que uno como que no pero al final la quieren y la respetan y en esto consiste la migración musical en la creación de nuevas configuraciones de sentido y significado sin necesariamente irrespetar a su cultura de origen y es en las subsecuentes secciones del libro en donde podemos evidenciar tanto visual como auditivamente estas reconfiguraciones de sentido para ello es importante que el lector o la lectora tengan acceso a internet y más aún a la youtube y a spotify porque no va a ser posible entender la selección realizada por el autor y la importancia de cada pieza musical en el campo de son jarocho en la escena estadounidense sin estas herramientas tecnológicas la importancia del libro va más allá de la investigación musical realizada para conectarse con el contexto histórico y hasta tecnológico de cada pieza musical sin contar con la estética de cada portada de los álbumes y discos fueron más de 80 agrupaciones y casi 200 discos una investigación de largo aliento que por supuesto no acaba en este libro sino que da la enterada para la realización de nuevas versiones con más material y como documento base para las investigaciones no solamente en el campo del son jarocho sino como una aporta a los estudios sobre migración cultural y musical es por tanto un libro que se lee pero más importante que se escucha también advierto a los y las lectoras para oír a Rubén Blades Susana Vaca entre otras y otros artistas latinoamericanos y caribeños en ritmo de son jarocho considero que el doctor Figueroa en su texto más allá de compilar una discografía evidencia la construcción del tejido social y cultural entre músicos y músicas de dos países la consolidación de una comunidad jarocha que traspasa fronteras geográficas y sociales finalmente considero que este libro es una clara muestra de la importancia de la investigación musical en las ciencias sociales asimismo aporta al debate muchas veces bizantino sobre la apropiación musical y permite analizar las relaciones sur-norte o si quiere llamarse desde la globalización desde abajo finalizo con unas palabras del autor que estas sí las podemos encontrar en el texto citado hoy y es este libro es un intento de sistematizar la producción de grabaciones de son jarocho que se han hecho en los Estados Unidos se pretende que sea exhaustiva como un registro del trabajo de muchas personas de múltiples transfondos culturales que han encontrado en el son jarocho un punto de encuentro es un trabajo de visibilización de una tradición musical que si bien nació en México ha sabido encontrar un lugar en el norte creando y desarrollando un intercambio fructífero y esperanzador en esta época en que cada vez necesitamos más fuentes y menos mundos muchas gracias muchas gracias muchas gracias marcela vamos a dar continuidad a jorge y gartúa quien va a presentarnos también el libro comunidades of the soul short story of the religion in puerto rico adelante jorge por favor pueden verme y entenderme buenos días y buenas tardes a todas y todos muchas gracias por darme la ocasión de presentar mi libro comunidades of the soul a short history of religion in puerto rico y discúlpeme por mi español es mi tercer idioma nací en puerto rico en 1946 de un padre puertorriqueño pero fue criado en francés en quebec canadá por mi madre canadiense y solamente regresé a puerto rico para encontrar a mi familia boricua cuando tenía 33 años soy jubilado mi profesión era historiador obtuve un doctorado en historia en los estados unidos en 1974 mis publicaciones profesionales anteriores trataron de historia social canadiense puede ver el sitio igatua.ca ¿por qué este libro? ¿por qué el tema es muy importante para la sociedad puertorriqueña? la religión es una parte fundamental de esta sociedad una encuesta del Pew Research Center de 2014 informó que el 99% de los puertorriqueños creían en Dios el 86% creían en el infierno y 76% decían que la religión era muy importante en su vida y que la identidad asustía a servicios religiosos al menos una vez a la semana solo el 10% se declaró ni católico ni protestante una encuesta de 2017 contó más de 120 agrupaciones religiosas en Puerto Rico desde la católica hasta la judaica musulmana budista indianimista incluyendo gran número de agrupaciones protestantes desde la cosmología de los teínos hasta esta amplia gama de iglesias sinagogas y sectas judío-cristianas y las cosmovisiones religiones sin críticas de los practicantes del espiritismo de la santería o de la brujería la práctica religiosa en sus múltiples formas aún impregna la vida de una gran mayoría de Puerto Rico de hoy todavía la historia de las religiones en Puerto Rico no ha obtenido tratamiento en obra de síntesis sea en español o en inglés aunque los estudios sobre la historia de la religión son numerosos esta producción proviene de historiadores antropólogos etnógrafos sociólogos y una variedad de otros investigadores puertorriqueños y de otros lugares que fue un placer descubrir pensé que el tema de la religión Puerto Rico podría interesar a un público más amplio que es especialistas de la historia o de la cultura puertorriqueño y entonces escribe el libro para estudiantes universitarios norteamericanos que desconocen a Puerto Rico y que no son interesados por discusiones demasiado abstractas utilizando los estudios publicados sobre las estructuras y las prácticas religiosas de Puerto Rico y algunas fuentes publicadas traté de buscar informaciones pertinentes a la fe individual y al carácter social de las prácticas colectivas he intentado considerar las prácticas religiosas tanto informales como formales las prácticas informales ocurren principalmente dentro de estructuras formales que alientan permiten o restringen estas prácticas el libro empieza con las creencias religiosas de los teínos que poblaron aislantes los españoles examina el mito teíno de la creación la profundidad de los símbolos en su cosmología su concepto binario del mundo y la sociedad las manifestaciones físicas del mundo y de los espíritus el papel de los líderes religiosos y seculares y el legado de la cosmovisión teína el capítulo dos ofrece una visión general de la iglesia católica en España desde el siglo dieciséis al siglo dieciocho España proporcionó tanto la estructura institucional de la iglesia en Puerto Rico como su madre de obra clerical durante este periodo el capítulo también describe las prácticas religiosas populares que los colonos españoles traerían a Puerto Rico el capítulo tres esboza como la iglesia católica de la isla estableció sus instituciones desde el siglo dieciséis al siglo dieciocho notando el pequeño número y la calidad desigual de sus clérigos la distancia física entre sacerdotes y laicos en el interior de la isla así que la mayor conciencia del laicado en sí mismo que en la iglesia institucional para satisfacer sus necesidades espirituales el capítulo cuatro rastrea la extensión del catolicismo formal en la isla a principios del siglo diecinueve y el contexto imperial que enfrentó la españa metropolitana contra los deseos de autonomía de los criollos la metrópolis sospechaba de deslealdad a los sacerdotes criollos por lo que reemplazó a la mayoría de ellos por españoles esto aumentó la distancia social entre clérigos y laicos y dejó espacio para que esos últimos continuaran con las prácticas religiosas populares de sus antepasados durante el último tercio del siglo diecinueve la iglesia católica enfrentó desafíos que la delimitaron ante la conquista de la isla por los Estados Unidos el capítulo cinco muestra como las fundaciones institucionales de la iglesia se vieron sacudidas por los cambios en el estatus de la iglesia en España y por la mala calidad de los sacerdotes españoles en la isla los inmigrantes españoles continuaron trayendo consigo prácticas religiosas populares metropolitanas este periodo fue testigo de la formación de las primeras congregaciones protestantes así como de la creciente presencia pública de la masonería el espiritismo anglosajón y su barraglante puertorriqueño como formas de sistemas de creencias basados en la comunidad la iglesia católica de Puerto Rico se delimitó aún más con la conquista estadounidense de la isla en 1998 el capítulo 6 muestra cómo la iglesia perdió su estatus como institución del estado su derecho a enseñar religión en las escuelas públicas así que la mayoría de sus clérigos de habla hispana que fueron reemplazados principalmente por estadounidenses distanciando aún más a la iglesia de sus peligros puertorriqueños mientras que la nueva administración de la isla favorecía el protestantismo el catolicismo siguió siendo desafiado por el espiritismo las comunidades locales vieron el surgimiento de predicadores laicos masculinos y femeninos que pidieron una renovación de la fe y del comportamiento religioso llenando el vacío espiritual creado por la débil presencia de la iglesia el capítulo 7 rastrea la llegada institucional del protestantismo a la isla en la primera mitad del siglo XX destacando el atractivo de formas de estructuras religiosas más basadas en la comunidad eso fue particularmente cierto en las comunidades pentecostales desde la década de las 30 ya que se basaban en una relación egalitaria entre los miembros la participación personal en lo sobrenatural y el fuerte sentido de pertenencia cuyo precio era un comportamiento ejemplar que diferenciaba a estos grupos de la población de la isla en general el capítulo 8 solamente hay 10 capítulos examina obras de la iglesia católica en el segundo tercio del siglo XX cuando la iglesia se americanizaba mientras el nacionalismo cultural puertorriqueño comenzaba a surgir las prácticas religiosas católicas populares persistieron en su mayoría fuera del ámbito de la iglesia que se opuso cada vez más al popular gobernador de la isla Luis Muñoz Marín el partido político católico de la década de los 60 fracasó ruidosamente la llegada de la tecnología de la liberación desafió el conservadurismo arraigado de la iglesia que finalmente prevaleció el capítulo nueve ilustra la creciente diversidad de la práctica religiosa actual al describir el continuo atractivo del protestantismo evangélico y la creación de comunidades judías y musulmanas el último capítulo vuelve al tema de las formas no institucionales de práctica religiosa explorando la persistencia del cristianismo popular y las diversas formas de curación por la fe al final del siglo veinte es de esta breve historia de la religión en Puerto Rico extraigo dos grandes temas que traspasan por esta rica y diversa experiencia el primero era una concepción instrumental de la religión lo sagrado sirve como explicación de lo desconocido de dónde viene su sociedad cómo explicar las fuerzas de la naturaleza cómo entender las aflicciones que uno encuentra dónde va uno después de la vida en en la vida cotidiana la religión proporciona el marco y las estrategias para hacer tratos con lo sobrenatural para superar los problemas de la vida esto era evidente entre los católicos españoles cuando España colonizó Puerto Rico en la isla las creencias y prácticas religiosas se remodelaron de forma sincrética tomando símbolos y costumbres de fuentes taínas yorubas cristianas y científicas y redes espiritistas y mezclándolas en combinaciones individuales o colectivas que podían fluctuar según las necesidades y las circunstancias el segundo tema que sale de este estudio es la configuración de la religión colectiva por parte de las comunidades informales del alma en Puerto Rico podemos hablar de religión del pueblo religión por el pueblo y religión para el pueblo desde el principio la práctica religiosa ha sido moldeada más por la gente local que por las jerarquías formales entre los teínos por ejemplo los vejiques seguían siendo intermediarios con poderes sobrenaturales sólo mientras la comunidad reconocía este poder la estructura jerárquica de la iglesia católica tenía poco poder fuera de las grandes ciudades y en las zonas rurales la gente desarrolló su propia forma de culto derivando prácticas individuales de las formas colectivas de devoción el protestantismo especialmente en su vertiente pentecostal se apoyaba en comunidades informales de adeptos que elegían a su propio pastor en esas primeras décadas del siglo 21 pues la vida religiosa en Puerto Rico sigue siendo vibrante en formas cada vez más diversas la necesidad de comunidad de la isla no disminuye ni siquiera con la existencia de los medios sociales como ha revelado la respuesta al huracán María cuando las poblaciones locales crearon cooperativas de producción de alimentos y grupos de mejora de comunidad la religión en sus múltiples encarnaciones seguirá satisfaciendo la necesidad de comunidad espiritual en Puerto Rico el libre es disponible con la editorial Miguel Queens University Press M Q U P punto C A O en Amazon muchas gracias muchas gracias este doctor Jorge y vamos a darle de nuevo la palabra a Francisco González Clavijo quien va a presentar su libro Mario y cita Cabrera leyendas del son Jarocho este libro que finalmente terminó llamándose repiqueteando la tarima Mario y cita leyendas del son Jarocho se pudo haber llamado también el jaquetón así le decían a Mario Cabrera para mí ha sido muy difícil la presentación de estos dos libros porque si bien trabajé con Andrés Alfonso 15 años no pudo ver él esta obra terminada y para mí y para la familia fue algo doloroso en el caso de Mario Cabrera aún fue más significativo porque una semana antes del comienzo del COVID él me invitó a comer y estuve comiendo con él y le hicimos una sesión de fotografía maravillosa él y a cita Mario Cabrera comenta y es de amplio conocimiento en todo Veracruz que desayunaba marisco comía mariscos y cenaba mariscos y ese día nos invitó a comer mariscos ya había ya llevaba tres infartos y los tres infartos los había superado se veía bien el señor fuerte rudo porque él es jaquetón este es un son jarocho que le crearon a él en Veracruz por su forma de ser de ser el son jarocho el jaquetón habla muy claro de quién era Mario Cabrera muy amable con las mujeres muy amable con los amigos pero en el baile era un jaquetón para el baile para el baile no tenía otra condición que ganar así lo decía el premier baile es subir a la tarima y bailar romper esquemas y hacer algo novedoso en el son jarocho él comenta que habían seis siete pasos que son los seis siete pasos básicos del son jarocho está documentado por grandes especialistas en Veracruz que Mario Cabrera creó cincuenta y cuatro pasos rompió por completo todos los esquemas que habían del son jarocho una anécdota nada más que habla la importancia y la riqueza y el amor de Mario Cabrera por el son jarocho dos anécdotas una vez Amalia Hernández que lo fue a buscar a Veracruz y él le puso varios pasos en la compañía y era maestro en la compañía lo invita a Europa pero le dice Mario Cabrera esta vez vas a Europa pero no vas como maestro no vas como bailarín te quiero como maestro necesito que vayas como maestro para que me ayudes allá y dice no voy es que Mario dice no voy yo si voy a Europa voy a bailar a ese extremo Mario amaba el baile en Tlacotalpan le pasó algo similar Mario Cabrera fue a Tlacotalpan a concursar como bailador y llegó un momento que no lo querían en Tlacotalpan como bailador porque siempre que iba ganaba los concursos entonces decidieron ponerlo como jurado y dice pero ya no lo disfrutaba yo no disfrutaba ya tanto como jurado lo mío era estar en el escenario constantemente estar bailando romper una y otra vez los esquemas y cada vez que salía el escenario salía con algo diferente claro cita no se queda atrás él comenta que su hermana fue fundamental y significativa en su baile porque su hermana de mirarlo nada más ya olía sabía qué es lo que iba a hacer le seguía el paso dice cuando él se iba por todo el escenario a crear su hermana su hermana se quedaba marcando el paso su hermana se quedaba marcando y él regresaba y podía seguir bailando gracias a la hermana hicieron una pareja fabulosa estuvieron en diferentes lugares del mundo dice que sobre todo ellos en las temporadas de frío la compañía salía estuvieron en el Bolshoi en San Petersburgo por Alberta en varias ciudades de Canadá como dicen ellos la Unión Americana estuvieron en Japón Andrés Alfonso y Mario Cabrera y Zita compartieron muchas veces los viajes con Amalia Hernández con varios presidentes de la república a los cuales los invitaban siempre como jarocho a que les bailaran pero Mario Cabrera tenía esa fuerza y ese dinamismo interior por romper con lo establecido y creo que lo logró hoy la escuela del ballet folclórico del puerto de Veracruz todo lo que ha hecho las generaciones que han salido se debe a lo que Mario Cabrera forjó como bailarín después está en un antes y un después de Mario Cabrera Mario Cabrera hay una neta que me comenta hasta donde llega su creatividad dice que un día en el teatro clavijero le tocaba interpretar pero dice que llegó y le dijeron no maestro todavía su número no le toca volvió a irse a los portales tomarse unos tragos y cuando regresó le dijo no maestro se ha extendido mucho su entrada al escenario y dice que sí que ya no estaba borracho pero cuando le tocó entrar a bailar ya estaba un poco mareado y se cayó pero ahí se levantó tan rápido que la gente aplaudió y aplaudió y aplaudió y la gente pensó que eso era parte de sus improvisaciones a ese extremo llegó hoy en día toda la gente que baila ese son jarocho hace esa caída y esa caída no es una caída natural él me lo comenta está en el libro de verdad yo estaba mareado pero era tanta mi exaltación y cuando subí al escenario me transformaba tanto que la gente cualquier cosa que yo hacía en el escenario sorprendía me contó dos anécdotas que le sucedieron en La Habana porque entre las cosas que hizo también junto con Andrés fue estar en La Habana y en La Habana los dos se llevaron una mala impresión que yo se las tuve que explicar porque dice que ellos estuvieron en La Habana y se llenó el teatro gran teatro de La Habana aquello fue una locura pero a las ocho en punto se quedó el teatro vacío y entonces él les preguntó a la gente después oye tan mal bailamos que hicimos mal que pasó le dijeron mira Mario aquí en Cuba hay muy poco y cuando empieza la novela a las ocho se para el país y dejaron el escenario vacío y él se sentía mal y le expliqué mira Mario y la Andrés porque con los dos se les expliqué en Cuba hay muy poco nada más hay una sola televisora y solamente se puede ver a las ocho a las once la televisión y es lo poquito que hay si nos sentimos nos sentimos muy mal pero ya una vez que nos explicaron eso pues adelante y dice Mario Cabrera que él una de las cosas que más les gustó de La Habana es la importancia que le daban al son jarocho porque en Cuba durante 35 años la televisión cubana le ha dado un espacio al punto guajiro cosa que en Veracruz y en México no se le ha dado al son jarocho el son jarocho tiene más importancia hoy y ha triunfado más hoy en Los Ángeles y en los Estados Unidos que en Veracruz no hay tanta repercusión y tanta importancia de lo que ha sido el son jarocho a nivel internacional mire a qué extremo el punto guajiro y el la música llanera son patrimonio intangible de la humanidad y el son jarocho que de los tres hermanos es el que más repercusión tiene a nivel internacional no es patrimonio intangible de la humanidad y esto es por las divisiones internas que hay al interior de son jarocho por un lado están los que se consideran los amantes los recuperadores los custodios de la tradición y por otro lado están los marisqueros los que se han vendido los que se han han hecho un tipo de música que está con el mercado cuando yo hice los dos libros fui criticado y me llamaron la atención entre comillas los tradicionales cómo te atreves a hacer este tipo de libros estas dos fueron dos personas que traicionaron esa fue la palabra que me dijeron dos traidores a la tradición yo digo cómo traidores a la tradición si esta gente en el mundo entero hicieron lo que poca gente hace en el mundo triunfaron de manera increíble no pero es que se vendieron con el mercado y es que dejaron de la tradición a un lado y yo les explicaba y me explicaba Mario y me explicaba Andrés no dejamos la tradición a un lado cuando nosotros empezamos a hacer el son jarocho los números las revoluciones por minuto para hacer los discos no podían ser tan largos como un son jarocho un son jarocho tradicional en un velorio que me ha tocado estar en un bautizo dura 30, 40, 50 minutos pero cuando nosotros íbamos con Amalia Hernández los números eran puras pinceladas eran puras escenas Mario Cabrera me decía yo estoy consciente de que lo que yo hago con Amalia Hernández no es son jarocho tradicional era otra cosa era un baile que la gente nos pedía y la gente mientras más yo bailaba mientras más paso yo hacía más me aplaudían y yo me dedicaba al público pero yo estoy consciente que lo que yo hacía en mi casa cuando en mi casa mi padre ponía frente a la casa una tarima y se invitaban a todos los músicos tradicionales a bailar son jarocho no era lo que yo tuve que hacer después con Amalia Hernández a mí me queda claro eso pero eso no implica que esto no fuera también parte de la música y es que en el mundo entero las músicas han tenido sucesiones cambios lo que fue el son montuno cubano después de vino cuando llegó a La Habana en otra cosa y hoy en día se habla de la salsa ¿qué es la salsa? la salsa no es más que la recopilación de las músicas locales tradicionales nuestras en la salsa está el son jarocho el son montuno está la música mexicana tradicional está merengue está el vallenato están todas las músicas pero hubo que hacer algo para vender en el mercado y yo le preguntaba una vez que tuve la oportunidad de hablar con Celio González los intérpretes de la matancera y ¿por qué hicieron eso? dice porque mira en esos años estaba el rock and roll y no nos daba espacio era sexo droga y rock and roll nosotros creamos salsa ¿cómo? ¿y qué más? salsa y droga acuérdense lo que pasó con Héctor Lavoe cuando Héctor Lavoe lanzó la salsa picante nosotros tuvimos que hacer eso para triunfar en el mercado sabíamos que ya no era el guaguangó ni era la rumba tradicional ni era el merengue pero esta música nos permitió insertarnos en los mercados internacionales no hay que ir tan lejos vamos que es el la música tradicional argentina el tango el tango que se interpretaba en los conventillos me tocó estar en Argentina es una cosa lo que yo vi en los conventillos el son el tango tradicional pero después llegó un músico y revolucionó por completo el tango y hizo otra cosa por completa y eso el son jarocho está pasando hoy que hay gente ya hay jóvenes que se han negado a seguir con esto y han ido a las escuelas a estudiar música y están haciendo son jarocho con otra perspectiva entonces yo creo que el son jarocho está en una etapa de cambios de transformación y va a llegar el momento que va a pasar por lo mismo que pasó con el tango y que pasó con el son montún y que ha pasado con todas las músicas que llega un momento en que si tienen que renovarse sin que se pierda la esencia ahí está la esencia pero mire lo mismo que hoy están haciendo los músicos tradicionales que le criticaban a los músicos como Andrés Alfonso y Mario Cabrera van a los escenarios graban discos con menos tiempo dan viajes por el mundo entero cobran las entradas están en los escenarios ya muchos de ellos no ponen la tarima me decía Rubio Seguera de las mejores bailadoras que está aquí hoy les molesta a los músicos la tarima porque hacemos mucho ruido entonces todo lo que se le criticó a Andrés Alfonso lo que se le criticó a Andrés Huesca se le criticó a Mario Barrada a todos los tradicionales hoy en día se está haciendo la música tiene que estar en constante cambio transformación y evolución en el libro pongo una anécdota que sucedió en La Habana en los años 80 entre dos grandes clásicos internacionales Silvio Rodríguez y García Márquez García Márquez dijo una frase que malinterpretó Silvio Rodríguez García Márquez dijo hay músicas comerciales y hay músicas que están hechas para vender para el mercado existe un mercado de la música y Silvio Rodríguez le respondió una frase que yo aquí la pongo en el libro se me hizo un poco irreverente se puede ser premio Nobel de literatura pero no premio Nobel del buen gusto eso eso salió en Caimán Barbudo esa discusión que tuvieron y después salieron algunos críticos y musicólogos cubanos y escribieron mire Silvio Rodríguez si vamos a hacer un análisis de su obra y pusieron varios fragmentos de la obra de Silvio Rodríguez todos tenemos The Kiss esa canción suya tan importante en mi sábana blanca han vertido ojín se captura el culpable se la va a arrepentir eso es Kiss no hay nadie que es tan tan popular ni tan tan estético ni tan tan comercial hay siempre una liga y hay siempre evoluciones dentro de la música dentro de la cultura la cultura no es estática la música no es estática ha estado y estará en constante transformación es lo que yo le digo a los músicos tradicionales a ver custodio de la música tradicional del son tradicional a ver el son que se hizo y aparece registrado por los viajeros no es el son que se hizo en el siglo XVIII y XIX y mucho menos el son que se hizo a principios del siglo XX y hoy el son jarocho en el siglo XXI es otra cosa y lo que están bailando los alumnos y los herederos de Mario Cabrera y Cita Cabrera es otra cosa claro que si usted va a un velorio y ve lo que se baila en un velorio los pasos de un velorio el tiempo que le dan al zapateado a la improvisación en un velorio no tiene nada que ver con lo que hizo Mario de 7 pasos a 54 pasos por supuesto que no son no tiene nada una cosa que ver con la otra pero son propios de las dinámicas que se dan alrededor y al interior del arte de la música de la tradición el son jarocho ha sabido apropiarse de elementos importantes que lo han enriquecido y ha sabido desechar elementos que no le han sido importante para enriquecerse y yo creo que eso va a suceder y Astos Piazzolla el músico argentino lo demostró cuando Astos Piazzolla agarra el tango hizo otra cosa con el tango podemos decir que Astos Piazzolla ay que desastre con el tango fue otra cosa con el tango es otra cosa lo de la salsa y es otra cosa lo que va a suceder y va a sucediendo con el son jarocho muchas gracias Francisco realmente es disculpa que me apasione tanto a la hora de hablar y es lo mismo día a día lo vivo y día a día ahorita me llevo como 10 libros más que encontré aquí ahorita de música de Yolanda y de toda la gente que pide sobre esto porque me enriquece hay que seguir vamos a seguir las prácticas culturales como un lazo de comunicación de ideas de lenguajes de expresiones de creencias y saberes artísticos que trascienden las fronteras de los estados nacionales pues es un ejemplo de lo que el día de hoy nos han presentado en esta mesa los compañeros que han hecho exposición y reseña de lo que se está publicando respecto de los estudios del Caribe evidentemente las explicaciones sobre la diversidad y las nociones de comunidad que se viven en esa pequeña y gran región llamada Caribe nos llevan a seguir trabajando sobre las múltiples tradiciones que conforman a estas comunidades tan diversas tan similares y también con tantos lazos y yo creo que pues eso es una de las cosas más importantes que se reflejan en lo que se ha presentado en estos trabajos en estas reseñas de la mesa que hoy me tocó coordinar no sé si quieran los participantes que se les haga alguna pregunta el público tenemos unos minutos antes de que yo pueda presentar una reseña de un libro que traemos colgando desde el día de ayer pero adelante adelante Yolanda sí no sé si no tenemos los participantes con los profesionales pero el de los jueces hay un poco en el de 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 así es Marcela te pedimos que si todavía estás por aquí conectada si nos puedes poner la línea en la que podemos como este revisar este texto hacernos del adelante por favor hola buenas tardes sí claro que sí la puedo compartir en el zoom o prefieren lo comparto por facebook o youtube no sé por dónde les quede mejor ok de hecho nos lo puedes compartir a todos los que están en la este escuchando tanto en facebook como en otras plataformas virtuales nos lo puedes compartir ahí en las notas sí perfecto mucho claro que sí alguien más que quiera sí adelante pero estos libros no fueron publicados estos libros no fueron publicados por el IVEC ambos libros sí pero no sé de dónde pudieron sacar esa información no donde yo digo la propuesta digo ah pero no no me pidieron eso los libros son publicados por Itaca los dos Itaca sí los dos y están en Amazon Amazon por ahí sí pero pero no no sé la verdad cuando yo lo vi no dije nada no no pero si lo toman en cuenta no sé en algún momento pasó yo creo que en lo que pasa es con el de que ahí aparece de Andrés Alfonso 2020 sí hay un ISBN del IVEC 2020 pero no se llegó a publicar como no lo publicaron a lo mejor de ahí lo arrastraron ese puede ser el error pero finalmente el libro este 2022 Itaca y este es 2022 los dos son 2022 Itaca no no son los dos son los dos son del 22 son los dos Itaca Sí yo hubiese querido que se publicara en el IVEC en mi casa que llevo 25 años participando en el afro caribeño pero no pudo ser Muy bien pues para todos los que nos escuchan este recuerden esta aclaración que se nos hace para que busquen en la editorial Itaca estos interesantes trabajos que nos presentó el día de hoy Francisco pues vamos a entonces a continuar con el programa y lo que no estaba dentro de él en este caso me voy a permitir leer la reseña y Francisco te pido que si me paso también me moderes por favor Sí Muy bien aquí te dejo mi nota Las márgenes de la esclavitud resistencia control y abolición en el Caribe y América Latina es un libro que forma parte de los resultados de un proyecto de investigación el orden y sus desafíos en el circuncaribe hispano 1791 1960 que fue editado por Consuelo Naranjo el libro que se compone de 14 textos en donde escriben 16 autores de diversas instituciones que estudian la esclavitud africana en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de experiencias vividas por los esclavizados sus amos y las autoridades entre el siglo 18 y siglo 19 pues es una obra que como varias de las que últimamente está haciendo el equipo de trabajo de Consuelo Naranjo en diversas instituciones y países reflexiona sobre lo que ha significado para la historia del Caribe la esclavitud Luis Belmonte Portigo en el capítulo los límites de la obediencia los márgenes de la negociación relaciones amo-esclavo en Trujillo del Perú a fines del siglo 18 analiza las relaciones entre los amos y esclavos a través de las acciones asumidas por doña María Villarroel en su testamento el relato constata la compleja y evolutiva relación entre amos y esclavos así como sus dinámicas y verticalidad en el trato en una ampliación de espacios de negociación entre amos y esclavizados lo que caracterizó en algunas ocasiones la propia naturaleza de las relaciones esclavistas y de sus acuerdos y creo que este es un trabajo que da pues mucha perspectiva sobre las cosas que nos quedan pendientes la discriminación racial contra negros y mulatos en Santo Domingo en la época colonial es abordada por Amadeo Juliana a partir de estudios de caso de a partir del estudio de caso de Alfonso Núñez quien al ser nombrado contador supernumerario de la Real Hacienda en la isla española fue cuestionado por su matrimonio con Marcela de Acevedo cuyos orígenes estaban remitidos a pardos libertos la necesidad de demostrar la pureza de sangre y la no ascendencia africana pone de manifiesto los casos de discriminación racial a los que tuvieron que estar sujetos los habitantes de la colonia en particular consideramos que es un excelente estudio de caso que nos sirve para entender las dificultades que heredaban los descendientes de esclavos a pesar de ser individuos libres a pesar de ser individuos libres en generaciones atrás mucho mucho atrás el teatro la literatura y la prensa escrita es a lo largo de la historia una herramienta para denunciar las desigualdades sociales en este caso Beatriz Cruz Sotomayor en autocensura esclavitud y negros en los albores de la literatura puertorriqueña 1843-1873 ilustra sobre algunas ingeniosas obras de los discursos de los discursos literarios puertorriqueños que denunciaron las condiciones de vida de los esclavos la publicación se refiere a cómo autores reflejan la riqueza lingüística y cultural de la isla y cómo fueron censados parcialmente y cómo usaron de su ingenio para poder a través de un marco del movimiento abolicionista saltar la censura por otro lado en para Fausto E. Carboné estudiar el código esclavista de Barbados de 1661 le es útil para exponer el temor que prevaleció en la comunidad europea del incremento de la población africana en la isla y la necesidad que tuvieron de desarrollar un instrumento de poder y de control desde las plantaciones de tabaco hasta las plantaciones de caña en el año 1661 por su parte genaro carlo altier en esclavitud reformas constitucionales y transformaciones de los procesos jurídicos en puerto rico describe sobre los procesos jurídicos y sus complicaciones en los que se ven en las que se ven envueltas los esclavos durante el siglo 19 es un texto que deja al descubierto a través de casos jurídicos la prevalencia de un sistema racializado Claudia Varela nos cambia el escenario y nos traslada a La Habana en cortes de esclavitud manitrense en la mayor economía de la plantación del Caribe en donde ilustra diversos casos de esclavos que comparecieron en esa ciudad entre tribunales para realizar el proceso de manumisión o compra de su libertad es interesantísimo la serie de pequeños cuadros que nos presentan o que nos son presentados en este libro y que nos dan noticia de varios temas que realmente están abiertos para continuar estudiando el proceso de la esclavitud y lo que ha significado este sistema que Eric Williams describe bastante bien en una de sus obras clásicas orden y vigilancia en los barrios extramuros de La Habana un acercamiento a la población negra de Eduardo Azorín es otro de los textos que ilustra y da ejemplo del modelo de ordenamiento urbano seguido en los alrededores de la fortaleza de La Habana marcando la segregación la pobreza y los espacios habitados por libertos esclavos inmigrantes pobres llegados desde la península lo que generó un discurso de criminalización de marginación hacia los pobres pero sobre todo a los sectores sociales a quienes se relacionó con motines o con posibles levantamientos de esclavos archipiélago de esclavos trabajos forzados y seguridad pública en Puerto Rico 1850 de Consuelo Naranjo nos presenta momentos importantes de tensión entre la seguridad pública y el mantenimiento de la esclavitud en la isla el periodo analizado centra la mirada en lo que ha significado el comercio de esclavos a pequeña escala los cimarrones después de huir se establecían dice Consuelo en comunidades alejadas de la urbe para evitar su captura y su retorno a los amos no obstante las campañas de recuperación de esclavos que huyeron se convirtió en un negocio lucrativo en Cuba este es otro tema interesantísimo para seguir estudiando y lo digo porque acaban de entrar un grupo de jóvenes que muchas veces se están preguntando qué hacer con sus vidas qué trabajos estudiar Emilcy Balboa y Yolanda Díaz en Del Monte a las Obras Públicas Los Cimarrones en Cuba continúan con el tema del cimarronaje su trabajo se centra en el examen de la organización del sistema de capturas encaminada a la restitución de esclavos al menor coste posible en el texto se narran las condiciones en que los cimarrones eran perseguidos ajusticiados y devueltos a sus amos a través de un detallado y burocrático proceso con el objeto de no dejarlos incapacitados para que siguieran sirviendo para el trabajo en el texto de María Elena Meneses Muro entre controles y transgresiones el registro de esclavos embargados e incautados en Cuba 1874 se inserta en una línea de estudio que analiza muy interesantemente el embargo de esclavos durante la guerra grande de Cuba la autora revela valiosa información cuantitativa sobre los incautados sus itinerarios y la manera en que eran recluidos y trasladados entre depósitos y arrendamientos lo que deja al descubierto otra cara del modelo esclavista y colonial que estuvo presente con el trabajo límites de lo posible abolición y política en Cuba Luis Miguel García Mora abre el debate sobre la abolición y cómo se discutió el tema cómo se negoció entre los años de 1860 a 1886 en Cuba le siguen en el tema Valeria Aguirre Bonet y Manuel de Paz Sánchez en los mazones españoles y el movimiento abolicionista en la época del patronato al detonar la abolición de la esclavitud como un tema de discusión y simpatía entre los integrantes o algunos de los integrantes de la mazonería española a partir del análisis de la obra del norteamericano Adolfo Rauchson sobre el significado de la esclavitud y el racismo en Argentina post abolicionista Magdalena Candiotti en comparar para redimir abolicionismo romántico y expurgación retórica de la esclavitud en Argentina post abolición analiza la mirada paternalista compasiva despectiva etnocéntrica y evolucionista de Rauchson sobre los africanos este trabajo es sumamente interesante porque nos habla de cómo muchas veces nosotros mismos caemos en el error de tomar teorías etnocéntricas para hacer nuestros estudios el trabajo de Roramima Esteban Amáis con desde la otra orilla mantenimiento del orden y reacciones a la ciudadanía de origen africano en la constitución de Cádiz cierra el libro con un texto sobre el debate constitucional respecto a la esclavitud y el reconocimiento o no de la ciudadanía a la población negra y su descendencia lo que suponía que de haberse logrado que no lo fue no fue así hubiese significado un cambio político y jurídico radical respecto de las concepciones racistas racialistas que existían en la época por último y como establece Naranjo Orobio cito la abolición supuso al final de un el final de un sistema económico social que marcó estructuras y modelos formas de pensar y de actuar de los países donde existió los estudios sobre estos temas contribuirán a conocer qué papel jugó el abolicionismo y el mito de la armonía racial en la construcción de la nación en América Latina y el Caribe por eso necesitamos seguir abriendo líneas de estudios sobre el Caribe muchas gracias y pues damos por finalizada esta mesa para si adelante este libro está digitalizado y pronto se podrá consultar en la red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la página del Consejo qué bueno que me dices porque no hice la publicidad que debía sí y el otro también sí sí también particular me llama la atención aparecen los negros que han hecho porque por mí que me hable de esto no existieron negros ni hay y cuando uno va sí hay negros pero es una cosa que no pueden entender y soportar se llama cruzas el río a la plaza y se encuentran en Uruguay todos los negros con este orgullo bailando su candomblé en sus piedras lo que tenemos que seguir estudiando es precisamente desde una visión mucho más amplia lo que significó la esclavitud y la esclavitud estuvo para todas las colonias de América y la esclavitud tiene que ver con negros africanos eso es irremediable sí no lo podemos sacar de nuestra historia sí pues muchas gracias entonces damos paso a la siguiente mesa muchas gracias a todos gracias